¡Gracias! ¿Cómo te va? Ahora que estás con él Pues pa' que vengas a buscarme Creo que no te fue bien Y ya es muy tarde Para tus golpes de pecho No me sirven tus, lo siento Aquí no hay segundas paredes Dígale por qué, compadre Y pa' que le quede claro, compadre ¿Por qué me va? La madre Y ahora a ti te está doliendo Pa' que se siente Que te abrume el sufrimiento Y ahora eres tú La que pide perdón Y ahora soy yo El que dice que no ¿Por qué me va la madre? Que ahora digas me arrepiento ¿Por qué no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresar no es tu opción Porque me va la madre Me va la madre Me va la madre Tu dolor Ay, no va pa' que ven como ruge el dios, compadre Y hoy mi compa, mi mozo, compadre ¡Ay, bono viejo! ¡Sopa, tamarito! ¡Ánimo, viejo! Y nomás como usted sabe Chequen esto, señores Chequen esto Me compromete, compadre Que si no me sale chido Oiga, yo confío en usted Usted es garantía Lo voy a hacer de todo corazón Porque me va la madre Que ahora a ti te esté doliendo Pa' que sepas que se siente Que te abrume el sufrimiento Ahora eres tú La que pide perdón Ahora soy yo Y el que digo que no Porque me va la madre Y ahora digas Me arrepiento Porque no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresar nuestra opción Porque me va la madre Y te la juro por esta mamacita Se prendió el cerro, compadre Me vale madre Vamos, vamos, vamos A la playa Quiero ser la toalla Que abrigue tus brazos Y darte mi calor